Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensantes en mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico Pero si se de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llore Porque desde aquí te fuiste Vengate entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico Pero si se de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llore Porque desde aquí te fuiste Vengate entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Vengate entre las flores Vengate entre las flores Vengate entre las flores